Tengo miedo a estar sin ti, sin refugio y sin calor, sin ternura y sin pasión, sin tu frágil corazón, no me dejes solo, amor. Solo siento el abrazar, hasta que la lluvia pase, hasta que la luna abrí, y tu piel será mi piel. Y tus besos sean la calma de este cielo, no me dejes solo, amor. Si no estás en mí, perderé el control, el único en que te olo sentirá el dolor. Todo pasarás, y todo quedarás, y no seré más que una roja. Si vuelvo a pensar, que te olvidarás, del fuego en el alma de los dos. Me derrumbaré, y nunca volveré, a ver la luz de nadie más. Tengo miedo a estar sin ti, miedo a no saber vivir, sin mirar jamás atrás. Tengo miedo a pensar, que lo que te dejas será igual. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. El alma de los dos, me derrumbaré, y nunca volveré, a ver la luz de nadie más. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. Tengo miedo a pensar, que lo que te olo sentirá el dolor. El suelo en el alma de los dos Me desnudaré y nunca volveré A ver la ruta y nadie más Si no estás en mí, que me encontró Y tú y que no se lo sentirá el dolor Todo pasará y todo quedará Y no seré más que una loca